Esta es la caldera de gasoil de nuestro centro y como esta hay miles en edificios de nuestro país. Actualmente en España más del 60% de las viviendas queman gas natural, gasoil, leña u otros materiales orgánicos para calentar sus casas en invierno, que vierten por su suminidad una gran cantidad de dióxidos de carbono. La Unión Europea estima que es el 36% de las emisiones de efecto invernadero y como todos sabemos es una de las grandes causas del calentamiento global y de sus nefastas consecuencias. Y ahora les quiero hacer dos preguntas. ¿Crees que es un problema? ¿Crees que deberíamos hacer algo? Nosotros pensamos que sí y hemos decidido actuar para reducir esa cantidad de gases. Para ello hemos investigado para el frente, para finalmente proyectar y crear... EcoHeat es un dispositivo que recoge el aire y lo calienta para calefactar un espacio, funcionando únicamente con energía solar. Por lo tanto produce calor sin contaminar. EcoHeat consiste en una caja de madera pintada de negro con un cristal para que entren las relaciones solares y caliente los tubos formados por latas de aluminio pegadas entre sí y con orificios, donde el aire frío que entra por la parte inferior se calienta, asciende y se extrae mediante un ventilador, el cual funciona gracias a las pequeñas placas fotovoltaicas. En alguno de los ensayos realizados hemos conseguido subir la temperatura del ambiente de 22 grados Celsius a 68 grados Celsius, con solo 3 horas de exposición al sol. Nuestro dispositivo se basa en los siguientes 4 principios físicos. 1. El cristal produce efecto invernadero. 2. Las latas de aluminio son un buen conductor del calor. 3. Los cuerpos negros absorben todo el calor que reciben. 4. El aire caliente tiene menos densidad y asciende por convención. 5. El ecogí se utiliza para calentar la dependencia de una vivienda, oficina, nave, caseta de obra, casa o cabaña aislada y para el espacio que se utiliza para el ganado, para mejorar el bienestar animal. Pero también se puede utilizar para secar la ropa lavada, secar el pelo o deshidratar la fruta y otros alimentos. El ecogí tiene los siguientes beneficios. Primero, ahorro de energía. Su uso reduce los combustibles fósiles, en lo que se traduce el ahorro de facturas y también reduce la huella de carbono. Además, nuestro proyecto ayuda a las familias con pobreza energética, que no tienen los suficientes ingresos para calentar correctamente sus viviendas. Segundo, es independiente de la red eléctrica. Es decir, en caso de corte de suministro, el ecogí seguirá funcionando, reduce los residuos existentes, ya que no necesitamos más materiales. Los materiales con los que nosotros lo hemos hecho iban destinados al vertedero, así fomentando la economía circular y al reutilizar en vez de desechar. El cuarto es, su costo de fabricación es muy bajo, de aproximadamente 10 euros. Luego, en caso de fabricación industrial, su precio de venta también será muy bajo. El quinto es, es fácil instalar, ya que puedes colgarlo en la pared, como un cuadro o simplemente dejarlo en el suelo. También, al ser portátil, puedes cambiarse su posición e incluso utilizarse el interior. El hecho es que cualquier persona, independientemente de sus recursos, puede fabricarlo. Por eso, es especialmente útil para personas que viven en zonas desfavorecidas. Para ello, nosotros hemos publicado un enlace abierto en nuestra web, en el que cualquier persona puede utilizarlo y está en castellano y en inglés. Soy Ángel. Soy Martín. Soy Paula. Soy Marta. Soy Julio. Y yo soy Javier. ¡EcoHIT! ¡El sol entra en tu casa! Usted! Yo soy Javier. El sol entra. ¡EcoHIT! Gracias.